Rayman, perro ladrador, poco mordedor, pero... Amigo, antes de empezar, debo decir que... ¡Ey! Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, adiós. Creo que era un espíritu. Debo decir que hay vídeo en UBIT, segunda parte, donde bajamos al sótano, Iker. Legendario. Todo el mundo se quedó con ganas de ver esa parte. Ya disponible, link en la descripción. Vidiazo. Lleva hasta el salcedo ahí, ¿qué pasa? Caca enano, creo. Yo primero. Es el mayor, obviamente. Me quedo. Te juro, Iker. Que es la primera vez que lo he visto en películas, siempre en el sótano. Muere. Literal es la primera vez que veo un sótano de tapa, de abrirse, cabrón. Las películas siempre deseaban encontrarme esto, y estamos en un hospital. O sea, esto es una locura. Esto es una locura. Dicho esto, vídeo legendario hoy, en un lugar emblemático como Olimpo, Shishas & Coq. Espérate. Cocktails, nada de locos. En salcedo no tendrás algo que ver tú con esto, ¿no? Yo no hago pegatina. Pero creo que si lo buscan en diccionario, es válido, ¿eh? Creo. Es sinónimo de Cocktails con K. Y no es broma. Vamos a jugar a... ¡Oh! Si te escucho disparos, básicamente, una persona con vendas de los ojos. Vamos a estar todos por la sala. Y he comprado una bolsa del chino, Iker, con instrumentos para hacer ruido, golpear y simular. Claro. Quince tiros. El que esté con la venda... Con la venda, ¿eh? Eso es bueno. Con la venda. Va a tener quince disparos para darle a los cinco que estemos escondidos. El que más elimine gente... El que más... El que más elimine gente, ganará simplemente, será el nerfeador. Perfecto. Lo suyo es hacer todo silencio y con las cosas que compraste tú, intentar distraer, ¿no? Claro, pero tenemos que estar todos quietos y tenemos que ver si la regla, como dice Darío, que cuando se dispare podamos movernos con un paso. Porque si estamos todos moviéndonos, es difícil. Claro. Entonces, cada uno escondido, haciendo ruido, intentando que eliminen a los otros. ¿Puedes estar usando el terreno por la calle con esto? Eh... Hay las piezas de la policía montando varios coches. La cara es la cuca, hermano. Me diste en la cuca, hermano. Esto tiene un alcance de 27 metros, pero no duele como el humo. Bueno, a mí me llevó antes una balita a una parte de mi miembro y me dejó un poco envasado. Carlos viene con protección especial. Claro, en las gafas. Amigos, vamos a elegir quién empiece, quién quiere empezar a... Hacemos una ruleta ahora. Eso. Pasar por aquí se complica. No, por ahí ese es el límite. Ah, es aquí. Claro, porque somos pocos. Si te sales te lo decimos. Yo, por ejemplo, empiezo el juego y decido ponerme aquí. Si Iker dispara y le da uno, era, ¿no? Cuando le daba uno. Cada vez que tengo un disparo. No, cuando dispara, ya tú puedes dar un paso. Cada vez que dispara una vez, podemos dar un paso. O sea, para los lados, para atrás o para adelante. Por ejemplo, dispara ahora, falla o le dé a alguien, hago así. Claro, él tiene 15 disparos. Ahí hay 15 disparos, Iker. O sea, que aprovechalo. 15 disparos, tú vas a grabar. No juegas, tengo cuatro víctimas. No, no, no. Es cuando juegas. Claro. Tú juegas, grabar. Claro, porque eso no va a estar el distrayéndolo con... Es que Rayman también puede pasarle la cámara. Estaría feo disparar a Rayman al móvil, ¿así? No. Rayman puede pasarle la cámara a quien quiera también. Claro, claro, para cobrar otro ángulo. Yo, literalmente, ¿no? Y da un par de vueltas. Dale vueltas. A ver. Dale diez vueltas. Sí, pero espérale, que dé vueltas y ahora nosotros nos escondemos y decimos ya. A ver. A ver. A ver. Aguenta diez, Iker. Y nosotros lo que dé tiempo de tal. Creo que estoy mirando para... Palaciar. ¿Empiezo ya? ¿Cuándo empiezo? Estoy escuchando algo aquí. Le di. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Le di a alguien, creo. ¡Ah! ¡Ah! Mira, mira, voy a moverme. Está loco, está loco. Ya está, ¿no? Ya está, ya está. Espérate. Vamos a nerfearlo, vamos a nerfearlo, no hay que dar vueltas. Para saber moverte, más o menos decir, vale, aquí está el pasillo. Porque cuando te dan vueltas, cuando dije que estaba mirando a las dianas, estaba mirándolas. Creo que estoy mirando para las dianas. Eh, amigo, hemos colocado una GoPro en el rifle, con lo cual ahora vamos a escondernos. Y ahora sí comienza la partida real, antes fue una prueba. Iker, ¿cómo te avisamos? Bueno, cuenta tu 10 y ya está. 10, 9, sale el caldo. No, 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 no. me estoy un poco de fumigada Ay, Dios de puta Yo estoy muerto Me quedan, me quedan buenas Yo no voy a montar ¡Me queda una! Te cargaste de la triza Iker, Iker, yo no aguanté la risa Estaba aquí acostado Te cargaste de la triza Yo no podía aguantar la risa Hermano, súper malo estar con eso puesto Te lo digo, buscamos Iker, qué guapo, tú es que no lo estabas viendo desde fuera Le pasaste a Carlos así, hace Carlos ¿A quién fue que le toqué las piernas? A mí, a mí Yo estaba con el tubo aquí Estaba todo el rato dando Un momento, en el que Rimal estaba aquí Lo enfocaste, pero a la cabeza Y no sé por qué no le disparaste Pero estabas así, cabrón Carlos, digo tú ¿Has preparado? Mosca Empezás bien Claro, claro Mira Vamos ¿En serio? ¿En serio? Para, 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 para Se traje con la pistola No está botando bala Lo voy a colocar otra vez, Carlos Para que te caes tranquilo Ay, ay, cariño Ay, ay, cariño Ay, sí Cover Carlos en la... ¡Ah! 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 ¡Qué pasada! ¡Dos balas! ¡Joder! ¡Ya! ¡Una bala! ¿Quién me está balando todo el rato? Te cargaste a Darío y ahí, que era mío. Es muy difícil, ¿eh? Es difícil, muy difícil. Es sudor en ojo, ¿eh? ¡Piccolo! ¡Piccolo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Carlos eliminado! Espera, no te asustamos, espera. Vale, escóndete, ¿eh? ¡Voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se les va cagón! ¿Cuántas balas? No, le quedan dos, le quedan dos ¡DOS BALAS! Sigue cargando, sigue cargando ¡DOS BALAS! No, dale, no, que me está apuntando Ahí está la bala ¡Una bala! Una por aquí y otra por aquí Y Rimbán y Darío Tú le fuiste a disparar a Rimbán y me di también la carilla porque estaba sentado ¡Qué guapo, tío! Porque ahí te soy un cagón, estaba callado No, no, cagón Carlos, que te estaba haciendo cosas y agachado aquí Claro, porque yo, como tú estabas ahí, también estaba Darío No, porque yo te había dado, mía Pero me puse ese ruido para ayudarle Se puso ese ruido, igual ¡Claro! Pero se puso ese ruido agachado en el suelo Escúchame, yo iba callado para eso, para escuchar los sonidos y tal Por eso pensé, dije, Dios, que guapo está el chico ¡DOS BALAS! ¡Hijo de chungo, eh! ¡Hijo de chungo, eh! ¡Hijo de chungo, eh! Dos eliminados, Denny Tres Quedan dos Cuatro, Cuatro, Queda Marqui, Queda Marqui No se puede mover ¿Me tengo más? Sí, sí, te quedan cuatro Va ¿Se movió? No, no, no No le quedan, no le quedan, no le quedan, no le quedan, ¿dónde estaba? Todas las veas means Lockhart Jod König Allí AnACT Yo, Denny, buenísima, te llevaste todo el escuadrón, ¿eh? Si llevó todo el escuadrón, queda Darío, yo Yo te digo que si no se te llegaba el trancado, se hacía todo, porque estabas apuntando a él, cuando se te trancó estabas apuntando a él, pero claro, no se sabe si, porque la mano se podía desviar. Turno de Darío. ¡Puedo! 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 ¡Yo! 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 ¡Hijo de la gran puta! ¡Puedo! ¡Hermano! ¡Yo! no puedes no puedes no puedes 1, 1, 1 no no eso es monje Ya, 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 ya Ya, ya, ya Que risa, me acabo de echar con Darío, que risa ¿Te grabaste como me abrí de pierna? Seguramente Darío, te arrimaste aquí, me abrí de pierna, te apoyaste tú aquí, no me tocaste ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 10 ¿En serio? Espera, 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 Riman ¿En serio se va? Miró pa' un lado ¿Se van a quedar ahí? Dale Riman Dale, Riman No, no será Es frío que no es frío Es frío que no es frío ¿Se vi? Fuera Es frío Fuera ¿Está ahí? Fuera sí contra el tránsito cada uno por la cara me dio vale remate voy a seguir con la cámara te va a seguir cerrado te queda marqui te queda más y denis al cero espera está trancada riman espera un momento dispara ¡Suscríbete! ¡No le salen, no le salen! Sí, pero le estaba apuntando perfecto, tío ¡Está quedando! ¡Ruiman, una pista! ¡Estále a tu espalda, Ruiman! ¡Estále a tu espalda, Ruiman! Una bala me queda, ¿no? No, 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 un par de ellas ¿Sí? Ah, que me quedan dos personas Sí Vale, vale A ver el ruido, hijos de puta No se les escuche, ¿eh? ¡Col! ¡Ah! 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 ¡Te queda Deni! ¡Te queda Deni! ¡Te queda Deni! ¡Te queda Deni! ¡A ver, te quedan tres! No me hacen las marquis todas pegadas Pa' que... ¿Qué me queda Deni? ¿Deni, Deni? Ay... ¿Dónde se meterá? Por aquí, ¿no? ¡A ver! Me he visto las orejas, cabrón! ¡Se lo hizo todo! ¡Ah! ¡Arriba en BP, cabrón! Mi madre, te lo juro, pasé de hacer la de... A mí los ojos y los cerrados, dejé que empecé, para hacerlo full track. Se hizo un ace, cabrón. Qué guapo. Está guapo, lo que está guapo hacerlo, ¿eh? Marco, ahora todos nos vamos a terminar ahí, en el reservado. Sí. Randonera, y vas a disparar tú. Última ronda. Esta va a ser la definitiva bonus clip aquí, en el reservado del Olimpí. Espérate, porque se ve un poco arenosco. Ahora sí, papá. Estamos en el reservado, que no sé cuánto es, pero pequeño para tantas personas, ¿no? Sí. Y la última partida, el reservado. Marqui, básicamente, no vamos a utilizar nada sino el churro y los sonidos nuevos. El famoso reservado que el camarero Vicky la lió. Sí, aquí. Esto, aquí. Eso, aquí. Más de esta tengo que estar. Cuidado, cuidado, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Ya lo dije! ¡No me quitan el peso en el centro! Dicho esto, contamos diez. Tú fuera aquí en la puerta, Marqui. Ah, vale, vale. Tú fuera, te metes y aquí en medio... Te me avisan cuando llegue el 20 y me quedo ahí. Sí. Vale. ¡Yo! Me dices, me salgo, Marqui, te grabo desde atrás. ¡Eh! 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 Marqui, pista, suelo. ¡Suelo, Marqui! ¡Eh! 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 Se quedan tres. Sensaciones. Está trancada, no sé lo que le pasa. Pistola, pistola. Espera, espera, porque está toda la hora separada. Nada, es que está la pistola, pistola. Ponle más, ponle más. Estos son los sillones. Creo que hay para el mismo siete, no es más allá. Te quedan Denny y Darío. ¿Y balas, espérate? Una bala. ¡Una bala! Tres balas, dos personas. El Denny ha escurridizo. ¡Martín! ¡No, perdón! Eliminado, eliminado. Te quedan dos balas. ¿Alguien usted? ¿El que sigo fue Iker? No. No, el único que hace ruido es Denny ahora. Dale, dale. ¿Otro ruido, Denny, por ahí? Ya está, ¿no? No le dio, no le dio. No, no. Ya, qué puta. Yo pensé que estaba apuntando para allá. No le diste a seguir a grabar. Yo lo tuviste, cabrón. Te voy a apuntar esto. ¡Juegazo! Está aquí graciosa, ¿eh? Amigo, hay que revisar la metralleta. Está un poco tosca. Pero yo creo que era porque, no sé, ahora metíamos bien para él. Está un poco pistó. Juegazo. Esto está para hacerlo también en una casa, un apartamento, algo en verano. Más adelante, segunda parte, que esté pollo también. Dicho esto, Olimpo está abriendo todos los días por si quieren venir ahora a echarte una chisa y un coque. Felicidad. Y no olviden que... Vídeo en lluvia, segunda parte, bajando el sótano del hospital abandonado. ¿Quieres decir algo, José? No, simplemente eso, que... ¡Oh! ¡Ah! Un abrazo. ¡Pistola! 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 Un abrazo. Un abrazo.